¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Alguno? ¿Os puedo leer? Sí, porque algunos sois así como muy sensibles, ¿vale? Lo entiendo Gente, los que sois sensibles No sé si pediros que os vayáis del vídeo en este momento No es nada violento, no es nada de gore No es nada asqueroso Bueno, según lo mires Pero esto le puede hacer daño a mucha gente, ¿vale? ¿Queréis verlo? Pregunto, ¿queréis verlo o no? Archivos dice Con Mr. Warner duele cada día Por ahí va un poco la cosa No es... Es de Warner y no exactamente ¿Osto es un problema con bigote? No A ver, estamos ahora mismo en un mundo que estamos Increímente hypeados con la noticia Bueno, con Infinity War Con Endgame Y que hoy mismo Joe Russo volvió a decir Que él, que si Marvel quiere contar con ellos otra vez Que quería hacer las Sacred Wars, ¿vale? La próxima película ¿Queréis ver lo que dijo también Joe Russo en esa misma entrevista? Por favor No os caigáis de la silla, ¿vale? Que le preguntaron específicamente A los hermanos rusos Que si trabajarían En un proyecto De Warner O sea, en una película de DC Y la respuesta de Joe Que es el pequeñito Este es Anthony Este es el que habla poco Joe, el que parece Un matón de los Sopranos, ¿vale? De Nueva Jersey Dijo Nunca digas nunca Y sabéis lo que seguís el canal Por las noticias de Warner Que la nueva Warner Con Peter Safran Al Al frente Es el mismo tipo Que abrazó Y contrató Y lo dije rápidamente El año pasado Contrató A Jace Gump Y que se alegra Que Jace Gump Vaya a dirigir Después de Escuadrón Suicida Para DC Guardian de la Asia 3 Peter Safran Habrá visto Esta respuesta Y seguro Que les ha mandado Un email O un whatsapp O un privado Por Instagram ¿Os imagináis A los hermanos rusos Dirigiendo Una película De DC? Porque a ver Hasta hace 15 días Sería imposible, ¿no? Pero ahora mismo Jace Gump Es la oveja negra Literal La oveja negra Ese fallo Ese concepto Ese fallo En Matrix Que nos dice Que Que literal Bueno Un director Que ha trabajado En el UCM Puede trabajar En el DCU Y volver a trabajar En el UCM Y no se ha muerto nadie ¿Verdad? ¿Os imagináis A los hermanos rusos Haciendo una película Del DCU? A ver A ver Es que Yo sé Ya estoy viendo Algunos comentarios Que se está dando Un yuyu, ¿eh? Dice uno ¡No! Es sarcasmo No, no No es sarcasmo Eso no me duele Me quema Es que cuidado Es que cuidado Es que cuidado Os lo digo Que Hasta hace 15 días Esto no va a pasar Esto es imposible Pero con James Gunn pasó Que se va a hacer La película Reboot Del escuadrón suicida Y cuando la termine Para DC Se vendrá De vuelta Digo Vendrá Porque su casa Es Marvel ¿Vale? No aquí Marvel Se vendrá de vuelta Al UCM Hasta donde sabemos Aunque Kevin Feige Les dé El visto bueno Para hacer Secret Wars Secret Wars Antes de 2022 No creo que Trabajen En Ella ¿Sabes? Estamos en 2019 2020 21 22 Pueden empezar A hacer guiones En 2021 Y rodar en 2022 Para estrenarla En 2023 Para hacer un Markham De 4 años ¿Verdad? Más o menos Bueno sería entre 4 años Más o menos Por ahí anda la cosa Según mis cálculos ¿Vale? Porque tradicionalmente Hablando Las películas De los Vengadores Es al final De 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 Cada fase Y las fases son Entre 3 y 4 años En medio Van a hacer Una película De Superhéroes Para Netflix Con Canu Reeves Que ya está Confirmadísimo De la que Este canal Parece ser Que es el único Que os Informa sobre ella Suele pasar Pero Podrían hacer Una película De DC Entre medio Estos tíos Son muy amigos De Jace Gunn Y parece ser Que parece ser Digo Parece ser Que Jace Gunn Se lleva muy bien Con Peter Safran Seguro que Se han compartido El Whatsapp ¿Cómo os quedáis? Jonathan dice Noticia Noticia Agredulce Hostia Tan malo sería Ver a los Hermanos rusos Haciendo una buena Película De superhéroes De DC ¿Os imagináis Que se les va La pinza Y hacen Una Justin League? Habría problemas Realmente Disney daría Problemas Reales A que Los hermanos Rusos Hiciesen Una Justin League Digo Digo Porque Bot Eager Parece que Le ha importado Bastante poco Que Jace Gunn Hiciese Suicide Squad Para DC Y Ha Abrazado Gentilmente Que volviese Jace Gunn Es que Esto es un tema Esto es un tema Delicado ¿Hasta dónde llega La rivalidad De las empresas? ¿Hasta dónde Llegaría? Hanamichi Dice Hacer la pega Bueno Pega Para que no sepáis Pega En En Chile Significa trabajo ¿Vale? Así es el trabajo Yo creo Que en un principio Disney no tendría Ningún Ningún problema Mientras que Luego cumplan Con 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 el UCM Que obviamente Van a cumplir Porque Es 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 una movida ¿Eh? Nunca digas Nunca digas Nunca No ha Dijo No No hemos Hablado No No sé Estaría bien Nunca digas Nunca Y Joe Russo Es muy troll Christopher Christopher dice A Kevin Feige No le gustó Esa noticia Pues Christopher No pareció Importarle Que hagan Una película De superhéroes Con Keanu Reeves Para Netflix Y Netflix A diferencia De Warner Netflix Si es competencia Directa De Disney Disney Al menos Será en unos pocos meses Cuando Aparezca Disney Plus Es una noticia Curiosona Buenas noches Julio ¿Qué pasa Javi? Que Si Un directo Suele hacer Una mala película Cada cuatro ¿No? Eh Es una lotería Pero Más o menos La sueles liar Una vez cada cuatro películas Lo mismo lo ha dicho Marvel Studios ¿Podéis pasar por Warner? No No creo A mí me molaría A ver A mí me gusta El estilo De los hermanos rusos Los rusos Arran una gran película De lo que sea Si siguen al ritmo Pero pensando Cómo piensa Warner A ver Si vas a contratar A los tíos Que hacen Millonarios A Disney Con los Vengadores Pues tú lo vas a contratar Para que te hagan La libra justicia ¿No? O sea ¿O qué lo vas a contratar? Para hacer Yo qué sé Animal Man O un personaje menor No Sería por algo Algo gordo ¿No? Algo gordo Ya que Lo más gordo Que puedan poner Ya que La mesa Lo más gordo Lo más por él Se lo voy a pagar Que estos tíos No salen baratos Son rentables Que es distinto En los hermanos rusos Por una peli Ahora mismo Te tienen que cobrar Mínimo Veinte kilos Veinte millones A mí lo que me suena Realmente A la típica Comentario Para un aumento De sueldo No pero si Ellos ya dijeron A Kevin Feige Que se van a trabajar Con Netflix En esa película Que no tiene nombre Que está confirmado Lo de Superhéroes Con Lo que pasa Que no le han metido A mano Porque están Con Endgame Y Kevin Feige Después de Joe Wick 3 Tiene otra película Creo que una de Amor o algo así No me acuerdo Como se llamaba O sea Una No una comedia Una Romántica De estas O sea No sé cuál No creo Que no me acuerdo Tío Aparte dicen que Tal vez Marvel Studios Estaba tocando A Kanye Para convencerlo Para algo ¿Se te Imaginas a Kanye Como Adam Warlock? Sí A vos sí Ya apuestas Tío Una locura Ya apuestas Tío Una locura Además que le pega Coño Ahora lo has dicho Lo he imaginado Y es que El único ¿No? El único El único El elegido El elegido Vamos Tú te imaginas A ver Kevin Feige Es muy troll Tú te imaginas Los memes en internet De Thanos Contra Ken Uri Bueno Ya los hay ¿No? Con lo del tema Del perro De John Wick No Y te imaginas De Morfeo ¿De qué color Tienen la gema De la frente? Roja O azul Sería grandioso Memeja y sacan A punta para Pero la verdad El actor Le pegaría mucho No pero Es curioso Yo A ver Una de las cosas Que me gusta Del tono Que le doy A este canal Es que Comentamos cosas Que no comenta nadie Tío Y esto es duro O sea Esto es una cosa Interesante Bueno a ver Después de comentarlo yo Seguro que Seguramente Que me sale alguien Típico Pero Pero que los hermanos rusos Digan en público Que nunca digan nunca Y los atendemos Y al otro día Te mando un vídeo Acabamos el directo Y a las dos horas Alguien publicó Casualmente La mitad de las cosas En directo Pero eso suele pasar No vamos a decir quién No vamos a decir quién Pero ya sé Casualidades de la vida Pero Los hermanos rusos Dirigiendo algo En DCT A lo mejor Es Escuadrón Suciada 2 No No en serio Yo soy Peter Safran Y yo A estos tipos Les llamo Esta misma noche ¿Qué pasa? Que esto es lo que Esto es lo que Tu entrevista No mira Os digo una cosa Si firmáis con nosotros Podéis hacer lo que queráis Con nuestros personajes Total Ya lo hacemos nosotros Y mira como nos va O sea Podéis Si a James Gunn Le dijeron Escoge lo que quieras Y los matas Y los matas Porque Hostia A lo mejor Polkaman No es un tipo Que vaya a loco muy rápido Es un tipo Que va a ser El héroe de la película Es que sería brutal El más mierda Es el mejor Polkaman Contra Flamenco Woman No pero en serio Es que es brutal A mí me gusta mucho La noticia Porque esta gente Es que esto está On fire totalmente Esto es brutal Tío Y esto Yo sé que a algunos Les parece algo Que una broma No 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 Cuando un tipo Que Hay Escuchame Los rusos También usaron Ya algún personaje Cutre Y dando un poco Y medio decente Si 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 Como el El notache El que El francés Que Con el arte de combate Es especial De lo que salía El solvado de invierno Matroc 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 Si Y le quedó de loco Y le decían Vas a ir Matroc Y se En serio Chivas ¿Cómo digo tú Chivas Chivas Coronel Muchísimas gracias Por la Suscripción Eres el primero Que se ha suscrito En el Nivel 2 Tío O sea Quédate con eso Muchas gracias Por el apoyo Y te voy a dar Ahora mismito El tema Del Discord Por lo visto Y digo yo Que será por eso Que yo le mando Diariamente Bueno Mejor Que cada dos días Prácticamente El Discord A todos los suscriptores Por temas de Hay una opción En Twitch Para mandarle Lo que es un Correo A Todo el mundo ¿Vale? Pero no sé Si es que no Os llega O no A mí solo me dieron Una vez Pues yo le mando Yo unas cuantas Pero te acuerdas Que al principio Te decían Manda Aja Perencia Dicía Si se lo manda Un montón de veces Curioso A mí me llegó Vamos El día Antes de que empecé A hablar Ese fue El día Que me llegó Vamos Pero ya me lo habían Mandado Como 6 o 7 veces Que raro Ya Ahora mismo Es Si alguien se suscribe Intento lo que Dáselo lo que Al El 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 Pero en fin Noticia yo creo que es muy interesante Yo creo que es una noticia para Debatirla y pensarla y Y no tomársela a Broma para nada ¿Eh? ¿Sabes que he llegado tarde? No he No me he perdido todo el directo Es Nada más A cada vez tengo que verme otra vez el directo Porque quiero enterarme todo lo que A ver Yo luego voy a hacer varios Varios clips Pero este directo ha sido una Una masacre Hay que contar de todo O sea Ni siquiera yo lo sé Luego voy a tener que mirar el vídeo Exactamente Para ver que coño cortar A ver como lo hago Enseño de todo Tío Enseño de todo El día que me lo pierdan Me caer Joder Joe Tío No Mira Joe De verdad Por favor Un F Todo el chat Para Joe ¿Sabéis lo que me ha dicho? Lo que se ha atrevido A decir Joe dice Feed Los hermanos rusos Dirigiendo una peli De Harley Quinn La madre que te parió Ya Ya Imaginaos que Y lo peor es que puede pasar ¿Cómo? Que Los contratos Para hacer ¿Cómo era? Versus Prey V Gotham City Sirens Que es la tercera de Harley Quinn La madre que te parió Joe Yo sé que es una broma Sé que es una broma Pero ya me has cortado el rollo Tío Es que Pues escucha a Julio Ellos La harían bien Sí Pero Harley Quinn Qué desaprovechamiento De directores Tío Por favor Pero Que ellos Lo harían bien Esa vez De solucionar Lo que sea Vale Max Te voy a ¿Cómo se puede? Expulsarte Temporalmente ¿No? Vale Max Te expulso temporalmente Por el spawn Y encima Por comentar Todo en mayúscula Tío Molestas Un carajo Expulsados En 600 segundos Archivo Dice Joe Hiciste lo que otro era el día No, no Es que tío De verdad Es que Estaba contento Por pensar Peter Safran Lo puede hacer Para el Justice League No, no Pero es 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 Warner Igual los contrata Para hacer Harley Quinn Es que es verdad Tío Que no es coña Es que sí A mí Shazan me encantó ¿Vale? Aquaman me encantó Wonder Woman Estará bien Joker Tiene una pinta increíble Pero es que los proyectos Confirmados Que aún no tienen director Da mucho miedo Tres películas de Harley Quinn La de Zatanna La de Plastic Man Bueno Plastic Man Pero los hermanos rusos Puede ser una auténtica Auténtica locura Tío Te monga un caso peor Cyborg No, pero Cyborg Ya se Ya se desechó Tío Eso no se va a hacer Igual que Igual que Flash Que los llaman Y dicen Queremos hacer Cyborg Y se la liga Que no, tío Que no, tío Que no, por favor Por favor Los hermanos rusos A ver, mira Vamos a hacer Un Pequeño ascenso ¿Vale? A ver Vamos a hacer Un pequeño ascenso Escribid Marvel O DC Marvel Entendiendo Que no te gustaría Que hiciesen una película Para DC Y obviamente DC Entendiendo Que si os gustaría Para hacer un pequeño Ascenso Rápido Porque a ver No porque te guste Marvel No te gustaría ver De mientras Se hace otra De Vengadores Ver a estos tíos Hacer algo distinto Mientras que no signifique Que abandonen Marvel No, no Eso ya no Mira, no Javi Después de ver Lo que ha hecho James Gunn James Gunn Es la prueba James Gunn Ha roto el sistema Bueno, eso te digo Que mientras Mientras no se fue A feche Ojalá Vaya que a trabajar A Warner Hostia, pues Pues en Youtube Hay Hay mucho DC En Youtube Hay mucho DC A ver En Twitch En Twitch Oye, mira Pues Oye Os digo una cosa Estoy muy orgulloso De Vosotros Porque la mayoría Habéis dicho DC O sea, soy gente O sea No significa Que sea DC Tal como lo he planteado Es De ver algo distinto Mientras que hacen La de los Vengadores O sea, mientras que Vuelvan a hacer otra De Vengadores Porque no No os equivoquéis Quien crea que estos tíos Quien crea que estos tíos No van a hacer otra de Vengadores Es que no entiende De 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 marketing Nada Disney Mientras que sigan vivos Lo van a tener Haciendo Vengadores Seguro ¿Por qué? Dos mil millones En Vengadores Te va a hacer Dos mil millones mínimo Javi A que sería estúpido Pensar que no van a No Que no van a hacer otra Y otra y otra Hasta que Hasta que esto reviente Y el proyecto Que os quieran Y el proyecto Ellos que han dicho Que quieren hacer La Secret Wars O Secret Wars Vosotros ponéis el orden Montadlo como queráis No hacéis ganas pacha Pero Montadlo como queráis Pero es que Hermano Esta es la cuarta vez Que lo dicen Lo de los Secret Wars La cuarta Por eso Es que Ellos quieren hacer algo Es que Esto es presión ¿Querás De esa cantidad De dinero? Si la película No se ha estrenado Ya ha recuperado el dinero La película Tiene beneficios Sin haberse estrenado Es que Cuatro veces Lo ha dicho Tío Parecía un asunto Olvidado Pero lo ha vuelto A decir hoy En otra Entrevista Y para la MTV Que Que no Que no Que quieren hacer Los Las Secret Wars Vamos Es que estos tíos Ya Hacen lo que Aparte que Como digo yo Lo dije en el vídeo De antes Y lo diré Mil veces más Es que las Secret Wars Entran dentro Del planteamiento De Disney ¿Y qué significa eso? Proyectos Que mezclen A muchos personajes Que está claro Que dan dinero A las pruebas Me remito A las pruebas Me remito Carajo Y mientras que esto Dure Porque a ver Esto no sabemos Si va a durar Un año más Un año seguro O sea Cinco años más Diez No lo sabemos Esto mientras que La gente Siga yendo local Cine Van a seguir Viendo películas De superhéroes Y al menos Marvel Studios Y ahora mismo Warner Pese a todo Ahora mismo Warner Pese a todo No tratan A la gente De imbéciles Y de idiotas Como lo hace Sony Que solo hace mierda ¿Vale? Pues Spider-Man Into Spider-Ver Está chula Ya pero es Sony Animación Es otra cosa Hablo de los Live Action Que están controlados Por Abby Arad Es otro tema Pero Secret Wars Es que se viene Tío Ya lo han dicho Cuatro veces Ni una, ni dos, ni tres Cuatro Colegas Aparte Julio Yo te digo una verdad Si tuviesen que hacer Algún proyecto Aparte de los Vengadores Normal El estándar La otra historia Que por título Se parece La que ya hemos hablado Varias veces La de Secret Wars No pero No pero Entiendeme Por el tono que dieron ellos En el Soldado de Invierno Si se les apetece A ese otro thriller político No me estoy refiriendo En plan película Los Vengadores En plan evento grande Si no en plan Peliculita Como la de Capitán América O sea De algún personaje O la misma Shield O lo que sea Ellos clavarían Una película así Claro Eh Hay varios comentarios Que no los entiendo Lucas dice Ned Para eso faltan Siete años Esto va a salir En el 2023 Porque siete años ¿De dónde os saquéis Lo de los siete años? Ya vamos Por la fase cuatro Y hay gente Que pierde siete años Y te lo dice Así O sea Vamos a ver Tienes un producto Que te da dos mil millones Más todos los beneficios De merchandising Y Blu-ray Que eso ha sido brutal El siguiente proyecto Otro dos mil millones Mínimo Y todo lo que dé Y vas a estar siete años Para no aprovechar El hype De verdad Gente A mí Y es Espera una cada tres años La siguiente de Vengadores Sale en 2023 ¿Vale? Queda Uf Como mínimo Exactamente Cada tres años Suelen ser estrenados Vengadores Perdón Perdón Cambio la frase Como mucho 2023 Y esperad A ver si no sale En 2022 Porque igual Plantean esta historia Otra vez Como película doble ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Dónde está Que nos digan Por qué Secret Wars No pueden ser Dos películas? Y además Sería genial Que la primera fuese Como la antigua Cuando Doom Consigue El poder cósmico Y la segunda Sea como La Secret Wars En moderna Que Doom Sea creando el mundo De A su A su estilo ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿Les ha salido bien Esto de Endgame? Sí Un remín Que en una Lo consiga Y en el otro Ya Con el Poder obtenido Pero hablo del concepto Película doble ¿Por qué no? ¿Quién se ha quejado? O sea Quiero decir Cuatro mil millones En taquilla Más o menos Que te van a sacar ¿Por qué no volverán A sacar Película doble Si se la sale De puta madre? Es que yo ya Yo ya me espero Cualquier cosa Yo ya me lo creo Todo Es que Marvel Esa prueba De bombas Literal Es que es una pasada Pueden hacer Lo que les dé la gana Es que Marvel Mientras Sigan crecido Porque la taquilla Aguante Mientras Les aguante La taquilla Van No tienen Ni siquiera Por qué Cortarse Ni estudiar mucho Su camino Simplemente Queremos hacer esto Pues lo hacemos Mientras la taquilla Aguante Mientras no haya bajones Algunos Están diciendo Que Tanto en Youtube Como en Como en Como en Twitch Vi otro comentario así Que ¿Por qué no Tres películas? No, yo creo que Tres ya demasiado Dos es algo Como que La haces rápido Y Cobras rápido ¿Por qué? Porque te tiras Un año Rodando Más o menos Luego la postproducción Mientras termina De rodar una Hace la postproducción De la otra Pero los beneficios Vienen rápido ¿Y como que rápido? Estrenas una Y ahora el siguiente Otra O sea Hay una manera Del cine Más rápida De pillar beneficios O sea Ya tres años Sería un trabajo Descomunal Tío Aparte Todas las Trilogías Del cine Todos los que han sido Proyectos Trilogías Se han dado Varios años Para cada proyecto Individual Se han planteado Como películas Diferentes Aunque se unan En la misma historia Eso de grabar Tres películas Un trae una locura Tres no Yo creo que El formato doble Mola mucho Y más si son De seis horas De películas Tres y tres Más o menos No pero Tres No yo creo que no Tío Yo creo que El tema comercial Y humano De película doble Le ha venido muy bien Y al público Le haces esperar Pero tampoco Le haces esperar tanto Año siguiente está ya Bueno venga Pues venga Pues esperamos un año ¿Sabes? Un año En tema de cine No es nada Pero tres años De película No sé A Star Wars No lo ha sentado Muy bien Y aparte De que el hecho De que la película Por ejemplo La de Vengadores La gente se acostumbra Ya a un formato De hecho De que casi Son tres horas Casi O son casi O las llegan Pero casi Tres horas de película Como que necesitamos Una gran masa De películas Si tú haces Tres películas Y tan ligero Va a ser De dos horas Dos horas Cortito Dos horas Y la gente La gente va a sentirse Como Dautiva Y eso es Javi ¿Sabes lo que Se me ha venido Ahora Por la mente Pensando en esto? Imagínate Que esto sale El proyecto Empieza a rodar En 2022 En 2023 ¿Vale? Vale Las Sacred Wars Son muchos personajes ¿Verdad? Así por A plano A plano Mínimo O sea Básico Es Muchos personajes Pelándose Tanto villanos Como héroes ¿No? Así Viene un ser Todopoderoso Y tú lo haces Para dos El casting Tiene que mandar Como mínimo Como En lo básico Es decir Lo básico Porque son personas principales Y unos 36 No te los quita nadie No, no Pero no Que van a ser más Tranquilos Vale Pero me refiero Que esos dinero En dinero En actores Muchos dinero Pero Lo van a recuperar Tío Ahora mismo Endgame Ha demostrado Que estos precios gordos Que se recuperan Diréis Bueno Pero Garudén Realmente sí Vale Héroes contra villanos Realmente En el UCM No hay tantos villanos Como para hacerle la contra Tenéis razón Pero ¿Sabéis lo que se me acaba de O O Ocurrir ahora? La frase que prometió Kevin Feige Diciendo que Las series Del Disney Plus Sería Las usarían De trampolín Para personajes nuevos Para las películas Y para Introducir Todo el secundario De esas series Y ¿Cuántas series Pueden haber hecho Marvel Studios Para Disney Plus Llegado en 2022? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Siete series? O más Ahí tienes Ahí tienes La forma Ideal De introducir A los X-Men En el UCM Directamente Ya no solo X-Men Y a un montón De villanos Pero Mira Un ejemplo Julio Simplemente Ponte ¿No? Imagínate Que hubiese seguido Haciendo canon A los Aentes de Chile ¿Vale? ¿Cuántos Personas Ha introducido Ya esa serie? No, sí Pero eso No va a llegar Nunca Lo que No, no Pero ahora Con esto Podemos ver Cuántos Personales Da tiempo A crear No, ya Pero estamos Hablando de Tres años de series Tío, van a ir rápido Estamos hablando De que Este proyecto Secret Wars De realizarse Y os digo Que se va a hacer Porque ya lo han dicho Cuatro veces Estos tíos Pueden meter Perfectamente A Wolverine Con los Cuatro F Con La hija De Ojo de Alcón Y al lado De ellos A Daredevil Perfectamente Porque hacen Falta Morraya Como digo Morraya No son personajes Malos Es Coger a personajes Por un tubo Y tener a un montón De personajes De las series Del Disney Plus Haciendo su Cameo De estos En una sala Y su pequeña Intervención A nivel Acción Porque si te metes A un huevo De personajes Habrá personajes Que salgan menos En pantalla Pero con que tengas A un Daredevil Dándolo con una pata Voladora Y a un Luke Cage Lanzándolo con una piedra Ya has cumplido No sé si me entendéis Tampoco hace falta Una historia De ellos Larga Son personajes Comparten Salen un par De viñetas Y ya se le Sabe Que estaba Caín Claro Y quizás Con alguna muerte Épica Porque claro Los que Los que caigan En Sacred World No es que no mueren Como que Salen del juego Técnicamente ¿Vale? Supuestamente ¿Vale? Digo Digo que lo hagan así En la película Porque en plan Un poco rollo Torneo del poder De Dragon Ball Super ¿Vale? Porque si No pero no 40 años antes Si pero me refiero Que a nivel película Estaría guay Que fuese una especie De torneo Y ver como Los van eliminando A uno y a otro Oye pues ¿Y por qué? El villano les dijo Bueno El que gane Les cumpliré Todos sus deseos Pues dice Hostia No podemos dejar Que los villanos ganen A saber que pide Cada uno de estos locos ¿Entendéis? O sea Yo creo que puede ser Un concepto muy guay Porque de las series Sobre todo las series Podían sacar Los villanos Que les hacen falta Para la película Para Secret Wars Y ojo Que Que creéis Que Kevin Feige No le gustaría ver En su mente Una pelea A ver Imaginaos vosotros A ver que peleas Queríais ver En una Secret Wars A mi yo me imagino ya Directamente Javi Un Falcon Contra el buitre Directamente Así de plano Pan No No os gustaría verlo Yo no ideal Steve Rogers De Dr. Doom Vamos Se puede hacer Un montón de cosas Tío Que También Que también Por ahí No sé Imagínate A un Daredevil Contra un Zemo Salga y Zemo De Coño Zemo no es nadie Zemo Zemo dale Tú a Zemo Dale una vereta Una simple pistola Y te hace un Cristo No es un Bullseye Pero Con lo inteligente Y cabrón y táctico Que es Madre mía La que te puede liar Zemo Ojo Y los que Los que sabemos De E-Comics Os digo Bueno A ver Voy a explicar brevemente Lo que fueron Sacred Wars ¿Vale? O sea Muy brevemente No A ver Bullseye Ok No pero Bullseye también salió Lo que la serie O sea me refiero Puedes hacer lo que te quede la gana Pero Zemo Zemo sería un problemón En este contexto Te lo pongo así La Sacred War Para quien no lo sepa Fue una historia clásica De los cómics Que un ser todopoderoso Un Beyonder Que es como se le llamó así A esta raza de seres Se la antoja Pero es que sabe Es que hay una Es que hay una excusa genial Como ya dije el otro día El tema de Thanos Y los campeones Que salvaron El universo Igual llega el Beyonder Y pone a prueba A los humanos Y a sus amigos Oye Pues ya que la habéis liado Pues a mí me gustaría saber Qué pasa si os enfrento Entre vosotros ¿Por qué? No porque me 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 aburro Soy Todopoderoso Y quiero verlo Que eso son las Sacred Wars Es un ser Que fabricó Un planeta Con distintos Ambientes Que si desiertos Que si Que si cosas polares Que si Que si montañas Y juntó A un grupo Random De héroes Que bueno Que aquí podéis ver Un poquito Estos son las de las clásicas ¿Vale? Que a mí Las clásicas me encantan Pero es que las nuevas Fueron tremendas ¿Eh? A un montón de gente Que aparentemente No tienen por qué Conocerse todos Había gente que no se conocía Lo que entre ellos ¿Vale? Si eran antiguos ¿Vale? Y A un grupo de villanos Pero No solo eso Es que les dio Armas y vehículos Y una base A cada uno Y en esa base Habían máquinas Muy raras Y si Ahora mismo Un más uno Si estáis pensando Lo mismo que yo Javi ¿Qué te parecería ver En la Sacred Wars Esa escena En que Un joven Spiderman Va El que va buscando Va buscando ¿Dónde? ¿Dónde está la máquina Esa que Repara los trajes Y se encuentra Con el traje negro Joder Es que eso Lo estaba yo pensando Antes Digo Eh Sony Venga Vamos a colaborar No Que es que me llevo El simbionte ¿Vale? Ya te puedes quedar Con el libro Hasta luego No, no Y eso sería mucho más fácil Porque hasta que Se vuelva loco El traje negro No tiene por qué Haber ningún Tom Hardy El tras sería Total Técnicamente Tom Hardy Está en otra dimensión Vamos a llamarlo Así Es la Es la Es la Dimensión Abby Pascal ¿Vale? Abby Arad y Abby Pascal O sea No entras ahí Que no sales No, pero quiero decir Que es una cosa muy loca Con el pretexto De ser muy loco O sea Esto no es como Thanos Que tienes que hacer ahí Tú un poco Un poco de guión Aquí te suelto un poquito Otra película No, no La Secret Wars es Un día Los tipos salen En un planeta perdido ¿Y esto qué es? Y salen a un ser Mira Chavales Que hago lo que me da la gana Y os he juntado aquí Y quiero que os Y quiero que os Que os matéis Y al que quede en pie Es que le daré Todos Todos sus deseos Porque soy el todopoderoso Ok, Julio Es que es un guión Muy guardianes de la gracia Para que me entiendas Del Del UCM Muy loco Muy divertido Muy ¿Sabes? Sin mucha lógica Pero Genial Y es más ¿Sabe quién se engorrería De casting Perfecto Para el Beyonder? ¿Se me escucha? No diga Jared Leto Por favor No, no, no Mucho mejor Una genialidad mejor Después de haber visto A Carras No De la gracia ¿Quién crees? El todopoderoso sería Sería David Hasselhoff Sería una mujer No, pero ¿Te imaginas David Hasselhoff? A un A ver A ver A ver Por favor Por favor Un más uno Un más uno Si queréis O pensáis O os gustaría Que el Beyonder Fuese Un Digitalizado Stan Lee Más homenaje Que ese El señor Del universo Marvel Y la familia Y la familia De Stan Lee Seguro que no estaría En contra de eso Porque Stan Lee De estar vivo Habría dicho que sí Pero Pero que En teoría Es el villano Y villano No, no, no El No, no, no El lete De nuevo La historia El Beyonder No es un villano No, no es que sea un villano Pero que La gente lo va a ver Como el villano ¿Me entiendes? Bueno, pero cuando Vean la película Se dan cuenta Que el Beyonder No es un villano Solo es un ser cósmico Que se Que se Aburre Y Y como se Aburría tanto Pues se la pasaba Haciendo cameos En todas las películas Y dice ¿Y esto por qué ha sido? ¿No? Es que eso ha estado Como estaba Lo que aburrido Nos estaba Vigilando Suena lo de Watu Pero no estaba Y eso Explica Y dice No, pero Julio Y si entonces Es el todopoderoso ¿Por qué con los vigilantes No se fue para su casa? Bueno, eso es lo que dice él Pero luego ha hecho Otros cameos ¿Verdad? A ver Y los Beyonder No son gente Que no se relacione Solo que se la pasan En plan de Aburrido de la vida En más Es más Juguetean Es decir El Beyonder Puede tener la capacidad De reírse De los vigilantes No, pero son gente Muy Son Son gente Muy Muy Que es muy aburrida De hecho Yo leí un COVID Quiero recordar Que su especie Que mueren Cuando se Aburren totalmente Como que se dejan morir O sea Como especie Sí Pero la presentación Del primero No era exactamente así Bueno Era como que era el creador Y lo había hecho Porque se aburría Vale No sé No sé No sé No sé No sé Pero cogen Lo que es la idea Y ya está Tío Tampoco es para Volverse locos O sea Quiero decir Que Que podía salir Por ahí Vale Sí No Me refiero Que no sé Hasta qué punto Quedrán desarrollar Personas Yo sé Yo sé Que en los cómics Se han habido Varios casos De Beyonders Que han hecho Como Stanley En las películas Hacerse pasar Por alguien Estar un rato En un sitio Y mirar Y irse luego Porque lo han contado Sí No te voy a decir Ahora lo que es un memorándum En donde ha salido cada uno Pero yo se lo he leído Hay que varias veces Vale Porque son personajes Muy Recurrentes No hace falta Un gran guión Detrás de eso Para explicar nada La verdad Que la película Pintaría genial Realmente genial Estaría muy guay Pero vamos Que después Es que Mira Aunque solo sea A nivel A nivel Marketing Hay una máxima En lo que es En Hollywood Que si haces Algo en una película Para la siguiente Tienes que Superarlo Y como superarían A Endgame A nivel de concepto Pues si haces una película En memorándum De un montón de villanos La gente se vuelve loca Y obviamente En los villanos Tendrán tradiciones Entre ellos Igual que los héroes En los héroes No se tienen que fiar Todos de ellos De hecho En los cominos Así Que no se fían Hay muchos Que no se conocen Y bueno Y esta gente ¿Quiénes son? Nah Somos los X-Men No, no ¿Quién coño sois vosotros? ¿Por qué no sois villanos? ¿Qué estáis haciendo Pasaros por aquí? ¿Entendéis? De hecho Si no A ver Introducir En los cómics Spiderman Es tratado por los X-Men Como 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 un espía Y Quieren pegarle No sé si lo han Si, si Es que no Es más Como el Devil Bug Lo que lo vendía Era como Un Villano Un delincuente Totalmente Ellos creían Que era un delincuente Tío Bueno pues Ahí lo dejo Dejadme En los comentarios Vuestros Vuestros combates Más locos Lo que Es que os gustaría ver Pero Es que veríamos cosas Muy bestias Más si lo mezclan Todo de las series Y todo Es que pueden hacer Lo que les dé la gana Sería La gran fiesta Del UCM O sea Es una película Que no se la perdería A nadie A mi es que Después del cuantelete La única Grande historia O es Esa En plan Efectista Es decir La Secret War Es muy efectista Muchos personajes Muchos ¿Sabes? Que Lo único A gran complicación Que tiene Es cuadrar Agendas Personal Pero ahí Están Es una producción Eso sí Para darle Oscar a la producción Están todos fichados Tío Ya ya Pero Y la Según La segunda Historia Por historia Por complicación De historia Y de que la tengas Que seguir Durante varias películas A una conclusión Que sería Un estilo A lo que han hecho Con los de las hemales Infinitos Sería el Dark Reich Ya no Pero imagínate Que hagan esto Como un Efecto de War Es por concepto Al final Ganada Edum De la primera Y Edum Se muestra Como la primera Como un Como un dios bueno No mira Yo voy a ser buena gente No Yo ya Al tener En los cómics Al tener Este poder Dijo el tipo No Yo he trascendido Yo estoy ya Fuera de mis De mis venganzas De mis tonterías Es lo que pasa Que en los cómics El El Capi Desconfía de él Porque Es que Ha nombrado A su madre Si hubiese Trascendido Tanto No hubiese Hablado De su madre Y es como Que tiene Ahí la Mosca Detrás de su oreja Y dice Coño Tenemos que Hay que romperle La madre No nos Pueden fiar De Doom Porque No no Por mucho Buenas cosas Que haya hecho Haya resucitado A nuestros amigos Y nos haya prometido Mandarnos En la tierra Habla de su madre Eso huele raro O sea Tú no puedes decir Siendo Doom Que Tranquilos chicos He trascendido No quiero ninguna rencilla Os odio Y en pleno discurso Hablar de su madre En plan buena onda Si has trascendido No hablarías de tu madre Por ahí El Capi dice Uy El Doom este Por mucho que él se lo crea Este no ha cambiado Es que ella romperá la madre Y van a romperle la madre Pero es que El Capi Con ningún dictador Se va a fiar la vida No pero Es que eso fue la cosa Que Doom dio De hecho La viñeta Es un discurso así de gordo Pero citó a la madre Coño Si no te importa Lo pasado No nombras a la madre O sea El tipo está Obsesionado con la madre Es como Bruce Wayne Batman Con sus padres Es como que está muy marcado Eso ahí Si no te importase Tu vida a lo que anterior No nombras a tu madre Está el Capi No tenemos que ir por él Pero tiene el poder Del Todopoderoso Pero sigue siendo Humano Piensa como un humano Hay que darle antes de que De que se le vaya la pinza Tío Pero esto Dibujo A mi esa persona me encanta Doom y la compleja Me encanta Esos comentarios Sebas Ejt98 Muchísimas gracias Por la Suscripción Bro De que bienvenido Gracias por apoyarme Y básicamente es eso Gente Tío Eso 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 tiene que pasar Bueno Vamos a pasar Bueno Pasar Porque los hermanos rusos Ya lo han dicho Cuatro veces Y la última Hoy Bueno Ayer ¿Vale? Ayer Que quieren trabajar En el Sacred Wars Y Disney No les va a decir Que no a estos tíos Es que estarían locos Si le dijeran que no Bueno Vamos a pasar a Otra Otra cosita ¿Vale? Que madre mía Yo no sé Si me pongo a hacer cortes De este directo No sé cuántos cortes Pueden salir Pero estoy hablando De todo hoy A ver que tenemos por aquí Bueno Ah Qué aburrido